Al menos nueve estados mexicanos registran desabastecimiento de combustible en algunas gasolineras desde inicios de año, una problemática que el presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó a un cambio en el modelo de suministro para combatir el robo de gasolina. En los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Estado de México y Aguascalientes, decenas de estaciones de servicios han reportado falta de algún tipo de hidrocarburos desde principios de año. Entérate, por escasez, Estado de México se abastece de gasolina en Acapulco y tú la compras de pánico en medios locales, se destaca hoy que ello ha provocado estas últimas horas largas filas de vehículos en algunos establecimientos, mientras que en otros puntos como en nueve municipios del céntrico Estado de Guanajuato, se desataron compras de pánico que llevaron a las gasolineras a vender sus reservas. Este viernes en su rueda de prensa matutina López Obrador aseguró que los problemas de desabastecimiento estaban, en algunas partes, muy localizadas, escasez de gasolina por combate de huachicoleo, más que lo relacionado con la distribución ilegal de las gasolinas a Los expendios, la escasez, tiene que ver también con el cambio que se dio para trasladar combustible por pipas más que el uso de ductos, apuntó el líder izquierdista. Lee esto, gasolinas, desabasto y precios ponen en jaque a gobierno. De AML o días después de su arribo al poder, el primero de diciembre, el Ejecutivo y Petróleos Mexicanos BMX implementaron cambios en el suministro de gasolinas en todo el país para evitar el robo de hidrocarburos, que estiman que generó pérdidas del orden de 66.300 millones de pesos, unos 3.382 millones de dólares. En 2018, AML o pidió compresión por la problemática. El líder de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, pidió comprensión a la ciudadanía en tanto se resuelve la problemática. Puedes leer. Te explicamos la crisis de combustible que enfrenta AML o a sólo cinco días de 2019 Explicó que en Morelia, capital del occidental estado de Michoacán, la escasez disminuyó de 90 a 70 estaciones de servicio. La convocatoria a la población. Es para que ayude y que comprenda que sí se están dando estos casos, pero son transitorios porque hay un reacomodo, concluyó.